Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a seguir aquí con los héroes nacionales El nuevo evento, vamos a ver Nosotros ya hemos empezado, hemos estado atorándole un buen ratito Vamos a ver, aquí nos vamos a la página principal Aquí ya hemos gastado esta oferta de anuncio Esta oferta de anuncio se habilita cada, más o menos, cada 24 horas creo Cada 20 horas, igual hemos aquí las ofertas Hemos adquirido una, ya hemos avanzado algo Ya nomás nos falta gastar mil y ya vamos a tener a este portero Igual aquí con las fichas de mosaico vamos a tener 500 Y así vamos a ir avanzando aquí en día del partido Aquí nada más recogimos algunas recompensas Todavía no le hemos atorado, en un rato más vamos a empezar Ahí nos salimos, vamos a regresar Nos vamos aquí en principal Aquí ya hemos avanzado algo Aquí mucho ojo, tenemos que ser muy rápidos porque los partidos ya llevan tiempo Así que por ejemplo, con este partido ya van a segunda parte Van 0-0, minuto 65 Hay que ser algo rápido Aquí nos enfrentamos al Club León Igual hemos ganado Igual nos faltó un poquito de trabajo Pero seguimos adelante Esperemos llegar lo más pronto posible aquí Ahora este, queríamos darle una demostración de la ruleta A ver cómo nos va Aquí en el mosaico Tenemos unas fichas de mosaico para gastar Vamos a ver, deseemos suerte A ver cómo nos va Vamos a tirarle Ya hemos tirado dos veces Y pues hemos sacado buenos jugadores Pero no los que queremos Vamos a ver Qué nos sale Vamos a tocar Qué nervios, qué nervios Crucen los dedos amigos A ver qué nos toca Ah, nos ha tocado a Troisi Este es un buen jugador australiano Bueno, tiene un GRL de 93 Vamos a probarlo más tarde Vamos a continuar Así nos ha ido Vamos a darle a continuar más tarde Bueno, vamos a actualizar el equipo Vamos a confirmar Y ya se ha actualizado nuestro equipo Vamos a darle a continuar Nosotros queremos un portero Porque nuestro portero está un poquito chafa También Por eso le vamos a estar atorando aquí Un buen rato Aquí faltan 18 minutos Para que se nos habiliten otra vez Y poder jugar un rato más Bueno amigos Este ha sido todo el video Espero les guste Les agradezco Síguenos en nuestro canal Para más información sobre este nuevo evento Algunas novedades Y pues contarles cómo nos va Y así de igual manera Ustedes nos digan en las cajas de los comentarios Cómo les va con este evento Qué tal les parece Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!